suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y bueno bitcoin bien bitcoin de momento ha confirmado o está confirmando y ya la salida por fin de la línea y él estuvo tonteando pero la última hora subió y ahora estamos fuera o sea que ya estamos donde teníamos que estar objetivo en principio debería irnos a llevarnos a la parte superior del canal vale ya tocamos la parte inferior vamos a por la parte superior tiempo vamos a ver hoy está aburrido pero sí que es cierto que hoy tenemos más volumen que ayer fijaros que aún quedan prácticamente 15 horas y mira dónde estamos ya vamos a romper esta tendencia que inició entre ayer y ante de ayer del volumen pasando por encima del volumen del día de ayer eso es bueno no lo siguiente creo que lo hará evidentemente lo mismo lo hace en rojo lo mismo lo hace vaya usted a saber porque puede venir a hacer un pullback a la a la línea a la m a 100 ya lo veremos esto es algo pero no es algo importante esto es algo en el muy corto plazo si no vamos a cuatro horas vemos como tonteo por la línea que me salgo que no me salgo que me salgo que no me salgo y al final dijo venga me voy para arriba vale perfecto te lo compro genial pues que tenemos que hacer ir a la parte superior no debemos de visitar otra vez a no ser que de por hacer una m aquí pam 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 dos techos y no vayamos para abajo que es otra opción pero vamos que tampoco vaya a saber hoy es el día el cero y pico porque es el día el cero y pico pues porque tenemos fijaros tenemos al oro bajando un cero y pico tenemos el total market cap subiendo un cero y pico tenemos a la dominancia del títer subiendo un cero y pico tenemos al s p 500 subiendo un cero y pico si seguimos así tenemos el ibex pues un cero y un pico tenemos también al dax etra vale importante verlo tenemos subiendo un cero y pico tenemos en serio subiendo un cero y pico y tenemos a bitcoin subiendo un cero y pico o sea que bueno es el día del cero y pico al menos la mañana del cero y pico vamos a ver cómo evoluciona esperemos que evolucione bastante mejor cardano que ahora la veo con el bitcoin muy bien muy bien muy bien porque está rompiendo muchas medias si no vamos a diario ha roto la media de 100 vale súper importante y esta ruptura importante que la consolide mal empiece ahora tontear haciendo una banderita para relajarse un poquito aquí antes de haber tocado arriba y volver a caer después vale ya veremos a ver por qué a ver cardano ya 6 como es cada vez que llega a la zona es sobre compra un cataplón sobrecompra cataplón sobrecompra cataplón y el cataplón pues oye nos diría que seguimos en la misma en la misma línea vale que nadie se piense que cada no se va a ir flying que te flying porque fijaros todo lo que ha subido vale esto lo que son en diario y es esto ahora a esta resistencia una zona de resistencia que tiene ahora mismo ahora e en el ciclo ascendente vale cuando sube lo mismo que lo hace de otra manera vale fijaros todo lo que sube esto si es subir vale esto de aquí aquí esto si es subir vale esto no es subir vale esto sí esto es recuperar esto rebotar esto no es subir vale bien ya veremos después lo que hace porque puede estar aquí haciendo interés de sierra y subir y subir subir hasta la medida de 200 más allá yo no lo veo ya habló contra el bitcoin vale ya veremos ahora contra el dólar en qué más tenemos la dominancia bueno tenemos meteremos haciendo lo mismo que bitcoin llegando a esta zona que tenemos aquí marcadores estos apoyos estos cierres que hay aquí tocando ahí esta línea de tendencia trata ahí a la zona bien así que bastante bien la dominancia de bitcoin sigue cayendo y cae y cae y cae y cae y vamos a ver cómo termina el día de momento ayer rojo hoy vuelve a tirar a la parte inferior a bajar a caer ya sabéis que yo personalmente tengo dos zonas de la dominancia una está aquí y la otra está aquí en este vértice vale 1 y 2 vamos a dejarlo ahí marcado para que no se nos olvide el total market cap importante la media de 100 también vale está como como cardano rompo la media de 100 está ahí ahí que si la rompe que si no la rompe un día un poquito de dudas es normal llevamos una subida importante fijaros en la subida que hay aquí también en este volumen total eso quiere decir que las altcoins están dando hay un poquitito de chicha llamas el total market cap sube más un poquito más sin algo es que con altcoins no entonces quiere decir que hay hay chicha las acciones organizadas y el oro hoy bueno después de la subida ayer pues recorta un poquito es algo totalmente normal que se quede ahí a la espera un poquito a ver de qué es lo que pasa con los mercados cuando abran en eeuu por otra parte el resto de acciones bueno pues bastante verde en general no es una cantidad importante pero claro para hacer acciones un 1% es un mundo vale las cosas como son esa es la realidad ha habido días que hemos visto o pues un 8 en alibaba o no sé qué tal eso a ver no es lo más normal que interesen cuando se produce pero lo normal pues es subir medio punto subir un punto subir tres puntos vale eso es lo que suele haber y están digamos en un día normal también un día un poquito de espera aunque esperan que se recupere bastante más tenemos cardano contra el dólar vale cada uno contra el dólar que rompió esta cuña está bastante bien a atravesarlo a la la zona de uno perfectamente que tiene que tiene ahora por el diario para lo bien y es que tiene que aunque siga subiendo esta línea de tendencia hay esta línea de tendencia que la que tiene que atravesar ahora ahí es donde está su petit problema vale teniendo en cuenta que la niña de tendencia no es que lo haya puesto yo muy bien vamos a intentar ajustarla mejor para que toquen tres sitios ahí estaría hay toque justo ahí al borde para que toque justo aquí en el cuerpo de las de las velas y saldrá desde la puntita vale entonces esa ahora sí está bien vale entonces atravesar la media de 100 en diario súper importante pero pero fijaros el desgaste y fijaros que puede llegar totalmente desgastado a la línea de tendencia y perderla puede estar tonteando no sería ningún problema vale venir aquí ahora volver a la media de 50 volver a caer un poquito aquí para recuperarse un poquito y luego irse a la media de 200 puede hacerlo perfectamente la media 200 tiene un ángulo incisivo importante pero ostras 140 podría ser una opción más que viable vale ya llegar a uno y medio bueno ya lo veremos ya lo veremos vamos paso a paso lo importante ahora es que estos máximos coinciden con una ruptura más o menos de la línea de tendencia con lo cual estaría bastante bien tocarla luego ya tontear un poquito más abajo ya veremos con la media de 50 como lo hace porque no lo ha retesteado en diario es decir la pasó y no ha retesteado eso luego se paga ya lo sabéis y bueno de momento bien la verdad es que es sorprendentemente bien cardano para lo que es me gusta me gusta lo que está haciendo en cuanto a ganadores perdedores en la parte inferior tenemos los shorts de bitcoin con lo no hay nada que esté parando ahora mismo bitcoin perdió la línea de tendencia así que es fantástico el que había subido un montón pues ahora que sabe que se baja un poquito los veis que nos interesan acá bueno pues ahí anda los slp es tres cuartas de lo mismo después de la subida que tuvieron ayer en hora bueno los primeros pues que bajen ahí un 4% tampoco pasa absolutamente nada y bueno el resto de pérdidas son pequeñitas vale en cuanto a la parte positiva one earth madre mía un 50% y ha estado subiendo más vale importante que se quede al borde de la media de 50 porque seguramente se va a desinflar y bueno pues ahí intenté aguantar un poquitito para luego ir a por la de 100 si es que subjetivo vale pues que claro tiene tan poquita vida que es muy complicado pero tiene una burrada de volumen fijaros el volumen como fue subiendo hasta que llegó el punto que reventó y ahora claro va bajando hasta que llegue el punto en el que caiga lo que pare ya veremos porque todo no que baja el volumen que significa que vaya a caer puede parar hace una banderita con menos volumen y luego tira otra vez walton chain aquí la tenemos guapa vamos a ir para arriba un 733 muy bien y que sigue ahí después de su salida subiendo y subiendo y subiendo lo que decíamos ayer no es muy jovencito puede ser que vaya a cerrar las mechas que normalmente suele ser el objetivo y después ya veremos si va a cerrar las mechas evidentemente hoy es un buen pellizco estamos hablando de una subida de un veintitantos por ciento todavía vale así que bueno que a lo mejor luego se va tú de museo que se vaya a saber pero de momento con cuidadito vale porque luego claro el que se queda arriba y haga pata pum pues oye fijaos la gente que está ahí arriba y que cayó aquí seguramente mucha gente de 18 a 9 o sea después de bajar un 50 por ciento alguno vendió en pérdidas seguro en estas cosas de que vender en pérdidas hay que esperar hay que tener paciencia como si quieres esperar un año o dos años no importa es para eso que es lo que mucha gente no entiende o si no ha vendido mismo día de la salida o poco después se ha guardado uno o dos años que el proyecto se desarrolle se supone que tú entras en un proyecto para apoyarlo y para invertir en el invertir significa tener paciencia en jim con 680 dos perp velas 626 muy bien intentando salir de esta zona en la que está haciéndole a la resistencia bien 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 wax mina black 488 vale a la media de 50 esto es algo que estamos viendo de forma continua media 50 a ver si la rompe media de 50 a ver si la rompen los axis pero tenemos aquí contra el dólar vale ya pasaron la media de 50 ayer hoy confirmando por encima intentando ir demasiado rápida por la m100 más vale que se relaje porque si no le va a meter una ducha de realidad el mercado no está el mercado como estaba en verano y no tienen el volumen que tenían antes face es el volumen no es tan significativo aquí fue más volumen aquí más volumen aquí volumen aquí volumen pero ahora no no es lo mismo humana también subiendo un 3 14 cada no lo hemos visto solana también anda por aquí contra el euro solana contra el bitcoin 2 90 y pico ya ha roto la media de 50 primer objetivo vale una vez que rompe la media de 50 cuál es el objetivo primero el punto de pivote que tenemos aquí vale en la línea de tendencia donde toca o la cierre al menos siguiente ya consolidar un poquito irá por la de 100 la de 100 baja con un ángulo importante con lo cual debería ser un objetivo qué más tenemos por aquí mir blog blog subiendo un dos y pico también los si va hombre si va si va a lives si va si va si va vive y pues intentando igual salir de este suelo lleva varios días intentando subir media de 50 mismo caso ya ver una vez que la rompa pues dios dirá si va a por el resto phantom también 228 tres cuartas de lo mismo otro que todavía te queda recorrido hasta la media de 50 ve también dos y medio muy bien llegando a la zona de resistencia la primera que todavía queda chicha vamos para dar a tomar y regalar vale bien efe de tres los efe de tres estos van ahí rascar 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 un poquito a poco y papá 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 muy bien por la media de 200 vamos chicos ahora están en robo están veis que están en otra galaxia como la media de 100 ya la tiene la pasada en su día le está cunando la media de 50 también ya tienen varios soportes de medidas dinámicos ahora a por la de 200 que es el objetivo que esto que toque 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 daré toda esta zona horizontal que no a ver si consiguen pasarlo si consiguen pasarlo atentos porque una vez roto los 50 nos diríamos a la zona de 60 y pico cosa que está bastante bien con efe de la moneda de ftx file coin 160 y bueno ya tenemos poca poca cosita vale una repaso muy rápido aquí ha ganado las perdedoras y tenemos por un lado en perdedoras a bueno qsp pire y chain qlc los cortos jasmin antes de poder lo que ha subido pues ya normal y bueno poca poco poco alche ya de ahí en el lado más positivo tenemos a cfx bastante bien una buena salida después del otro día que nos mandó esa mecha pues ha vuelto a intentar la medicina y sigue trabajando en xs 3 cuenta de lo mismo ya acaba de pasar la media de 100 así que una vez pasada me decía consolidada por la de 50 a la consolidada por la de 100 walton chain y fed que también están muy muy bien a por esta zona engine 616 estos están aquí igual de 50 así que está todo muy similar muy similar momento que pasa en la media de 50 consolidada por la de 100 si es la primera que tienen en este caso estamos hablando más de 200 los axis contra el bitcoin también aquí los tenemos rompiendo la media de 50 y consolidando por encima ahora para ir camino de la de 100 están muy parecidos aquí como contra el dólar san otro pedazo de bicho pues igual a la media de 50 a ver si la consigue pasar mana 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 pues igual pero la mano lo bueno que tienes que las tiene más cerca y tiene de 200 por debajo ahora está más más está más tipo bitcoin en realidad entonces bueno a ver si a ver si es capaz y si no pues bueno la media de 200 debe hacerle de soporte perfectamente el de la hash graph vale bien cot y también subiendo bien y bueno pues ya los beneficios ya son más más chiquininos vale poco a poco porcentaje y rayita rayita vamos llegando bien vamos a terminar con bitcoin a ver cómo va avanzando el día de momento estamos teniendo una un día tranquilo más bien tranquilo pero positivo que es lo importante recordar muchas veces no mirar el precio sino ver cómo va nuestra tendencia en el rs y si nos separamos mucho de la línea posiblemente habrá un momento en el que volvamos a apoyarnos entonces tener muy en cuenta eso así que bueno paciencia durante el día poco a poco rascando 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 y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau